Como arbitrario e ilegal calificaron los residentes del condominio Mirador del Pacífico la decisión de la administración de no permitir niños en los espacios comunes. Áreas verdes, cancha y quinchos están prohibidos para los menores de edad desde el inicio de la cuarentena para la comuna de Concon. Únicamente ellos no tienen permitido el acceso a estos espacios de esparcimiento ya que adultos y personas de la tercera edad no están incluidos en la particular normativa que los padres que viven ahí aseguran atenta contra la salud emocional de sus hijos. Están todo el día estudiando hasta las 3, 4 de la tarde, tienen un pequeño break que se supone que vieran de bajar, no pueden bajar, entonces al final terminan usando la tecnología hasta la hora que se van a dormir. Mientras sacaba el permiso que tengo que haber estado 2 minutos, 3 minutos llegó un conserje a pedirme que por favor entrara a mis hijos porque estaba prohibido que los niños estuvieran en las áreas comunes. En un comienzo y debido a la fase 1 llegaron a consenso con el comité para que los niños salieran bajo estrictos protocolos. Para respaldar las medidas llegó esta circular que los días después fue reemplazada por una que anulaba el permiso, anunciando además que quienes ocupen los sectores restringidos arriesgan multas. Rafael tiene dos hijos y dice, pese al tamaño de su departamento, que los niños requieren constantemente salir a jugar para distraerse. Nosotros bajamos igual porque entendemos la salud de nuestros niños, entonces nosotros bajamos con ellos, nos ponemos de acuerdo y bajamos en grupo. Entonces que si hay algún inconveniente con los conserjes los manejamos nosotros. Es por esto que presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones solicitando que se revoque la determinación de la administración del condominio. Hoy el recurso de protección es contra el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a vivir en un ambiente libre y podríamos también extenderlo en algún minuto al derecho a propiedad si llegara a ocurrir el tema de la multa. Desde la Seremía de Salud dicen que no existen prohibiciones de este tipo para los niños dentro de las medidas del Ministerio de Salud. La provisión de salida de los niños de los departamentos no está establecida en ninguna otra de las normativas definidas. No se está siguiendo al pie de la letra en este caso lo que está establecido. Desde la administración del condominio indicaron a través de un comunicado que no han sido notificados del recurso, por lo que están evaluando los pasos a seguir.